Música Hermanos Arce, hacemos una cordial invitación a todo el pueblo de Girón para que se den cita al Salón del Pueblo este 29 de junio donde estarán participando muchos artistas de esta localidad Nosotros hermanos Arce, tendremos el honor de participar con ustedes este gran evento de gran trascendencia No falte, les esperamos Música Entonces sí, es en mi referencia Música Música